Hoy vamos a ser alquimistas de la vida, transformando nuestro día a mejor, con éxitos en cada momento. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, de preferencia si gustas ponte auriculares, puedes ver el video o solamente escuchar como gustes. 3. Yo soy capaz de crear momentos lindos para mí, para mis circunstancias y mis seres queridos. Me merezco cumplir todos mis sueños y lo acepto. Yo estoy tranquila, tranquilo y soy capaz de todo lo bueno, lo logro en el hoy y en el ahora. Yo soy valiente, yo soy creativa, creativo, yo soy abundante, estoy lista, estoy listo para recibir toda la abundancia y llega en mi hoy y ahora. Todo es maravilloso en mi vida. Las circunstancias son a mi favor, independientemente de lo que suceda. Mi cuerpo y mente están alineados y solamente suceden cosas maravillosas en mi vida. Hoy respiro con tranquilidad y atraigo paz a mi vida y a mi entorno. Asimismo se ven beneficiados mis seres queridos, mis circunstancias. Es un día nuevo y tengo infinitas oportunidades para crear mis éxitos. Estoy agradecida, agradecido por todo lo bello que la vida me da, por todo lo que tengo a bien y por lo que sé que va a llegar ya, hoy y ahora. Estoy en paz con la vida. La vida está en paz conmigo. Amo mi cuerpo y lo cuido con cariño. Elijo mi vida sana, el amor, la prosperidad, la libertad financiera por encima de la preocupación que surja, la tristeza y el estrés. Mi vida es sana, llena de abundancia y de amor. Mi bienestar es la prioridad. El día de hoy estoy sana, estoy sano. Yo soy capaz de crear mi vida sana, de cuidar mi cuerpo con amor, de alimentarlo sanamente. Y le agradezco una vida llena de logros, de avances a bien. Yo estoy viviendo mis sueños. Yo valgo. Yo soy fuerte. Yo soy digna. Yo soy creativa. Mi creatividad me trae abundancia hermosa, financiera, salud, amor, bienestar. Yo estoy alineada con mis deseos y se cumplen ahora mismo. Agradezco. Hoy elijo la bondad y el bienhacer. El amor en todas mis acciones, para todos a mi alrededor. Solamente me suceden cosas lindas. Mi mente tiene el poder de eliminar mis dudas. Y en este instante las elimino. Y solamente cosas buenas me suceden. Estoy lista, estoy listo para lograr todas mis metas. Confío en mis habilidades para tener éxito. Confío en mis capacidades para lograr todo lo que me proponga hoy. Mis metas siempre son posibles para mí en cualquier momento. Y mis caminos están abiertos. Aparece por dónde ir. En el hoy y en el ahora. Elijo mi vida sana. Yo creo en mí misma, en mí mismo. Yo conquisto mis éxitos. Yo triunfo este día. Hoy es un gran día. El universo me ama y solo me trae cosas maravillosas. Estamos en paz. Yo tengo el poder. Mi mente y mi cuerpo están listos para brillar el día de hoy. Estoy agradecido porque este día es maravilloso y me llegan infinitas oportunidades para avanzar. Hoy soy la mejor versión de mí. Hoy solamente atraigo éxitos a mi vida. Las circunstancias son a mi favor. Elijo el bien, el amor, la salud, la abundancia, la calidad de vida, las finanzas seguras, aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Para ti, para mí, para todos.